Platicamos con el secretario de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Morelia, en Zahualcóyotl Vázquez. Volvimos a tocar un tema que hablamos con él en septiembre del año pasado, el tema de las luminarias que se compraron en la administración de Raúl Morón y de Humberto Arronis. Este tema que fue señalado por el actual presidente municipal y que, pues, al parecer, ni avanza ni retrocede, sino que está ahí durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema? Hubo una compra ilícita en la anterior administración, se respetaron todos los procedimientos. ¿Qué fue lo que pasó? No, sí, ya las tienen observadas, ya están en un procedimiento, ya tienen procedimientos. En todos estos temas auditables, lo que procede, llevan un trayecto, un camino, en materia de observaciones, donde ellos también tienen el derecho, les faculta el derecho, de poder presentar cada una de las observaciones para ver si, en este caso, las pueden justificar o no. En este caso, la Contraloría es la que lleva ya el procedimiento administrativo, lleva el procedimiento de denuncia de estas anomalías que se encontraron y es la que lleva el camino jurídico. O sea, ¿seguimos igual? Hasta ahorita seguimos en la parte judicial, en el tema de que ellos puedan resarcir esa observación. Si esto no sucede, pues ya se procederá a presentar lo que tiene que ver con denuncias y demás por daño al erario. Pero ya dijo que estaba en la parte judicial, o sea, ya llegó... La parte jurídica, perdón, la parte jurídica de la Contraloría, ¿sí? Ya cuando pase a la siguiente fase, ya sería la parte judiciable, se podría decir. Y ahora, en el tema del alumbrado público de la Ciudad de Morelia, ¿cómo andamos? Pues hasta ahorita bien, digo, estable. Lo que estamos haciendo es, hoy por hoy tenemos brigadas extraordinarias en la noche, que estamos haciendo rondines precisamente en la noche para lo que vamos encontrando de luminarias dañadas. Seguimos teniendo en algunos puntos el daño a robo de cable, que hemos venido mitigando en el camino. Pero con acciones de brigadas nocturnas, que inmediatamente, si es el daño mayor, pues nos tardamos dos, tres días a volverlo a reparar. Si son luminarias únicas especialmente fundidas, en el mismo momento lo estamos cambiando. Y de las luminarias que dejó de herencia la administración anterior, ¿qué porcentaje ahorita ya no está funcionando? Mira, prácticamente la garantía de la empresa a quien le dejó, con quien se hizo el contrato de estas luminarias, todavía tenemos garantía de tres años más. Entonces, lo que hacemos nosotros hoy, si una luminaria no funciona, nosotros entregamos la luminaria que no funciona y ellos nos tienen que recuperar una luminaria nueva. ¿Y si esta funciona? Hasta ahorita sí, hasta ahorita han venido funcionando y hasta ahorita han venido cumpliendo en tiempo y forma con lo que nosotros les entregamos y con lo que ellos nos reintegran.